Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Luego del revuelo que ha causado el rastreo que un joven realizó a los vuelos del jet privado de Elon Musk, hoy te damos entrada a información sobre el sistema tecnológico que facilita esta tarea. Cada avión tiene un código único, unos transportadores ADS-B que transmiten telemetría y de esta manera pueden ser identificados. El ADS-B o Sistema de Vigilancia Dependiente Automática es una tecnología que permite determinar la posición del avión y no requiere ninguna acción del piloto ni tampoco depende del sistema de navegación de la nave. Los movimientos y posición del avión pueden ser percibidos de forma automática por una torre de control, otras aeronaves o cualquier usuario con un receptor adecuado. El ADS-B es un sistema económico que puede cumplir funciones de radar secundario, además se puede conocer la altitud, rumbo, velocidad y distancia a otros aviones. Países en Europa ya cuentan con este sistema instalado y en los Estados Unidos su uso ya está más extendido, lo que ha contribuido a que se pueda seguir con facilidad el recorrido del jet privado de Elon Musk. Con la redacción de Rosabel Melian yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido, acá en Hormiga TV.